Qué rollo carnales, aquí su camarada Shema, pues bueno, les he prometido una temporada completa del FIFA, pues bueno, esta serie la vamos a titular rumbo a la primera división, es la tercera división y ya es algo, cómo se le puede llamar, algo ya respetable, ahí pueden ver mis estadísticas, no son las mejores, pero se debe a que cuando recién empecé a jugar FIFA estaba valiendo pito. Pueden ver mi forma física, 6 partidos, 7 o 6, 7 partidos consecutivos perdidos, ascendí a la segunda división, pero está cabrón, está pero si muy difícil la verdad, lo voy a admitir, y pues bueno, vamos a darle, esperemos y que todo salga bien, este, van a ser, si mucho, 10 partidos, lo menos de los partidos que van a ser, van a ser 6 partidos, haciendo las matemáticas, 6 por 3, 18, si es que ganan los 6, que lo dudo, que ya en la tercera división ya se está poniendo, ya se pone medio dificilón, pero bueno, probablemente verán en toda esta miniserie, rumbo a la primera división, que me escoja el Milan, pero pues el equipo que más me, más me gusta, no sé por qué, ya para cambiarle del Barcelona, del Real Madrid, que la verdad, si aburre estar jugando contra los mismos güeyes, parece que nada más así pueden ganar un partido, jugando contra los mejores equipos del FIFA, este, pero a ver, que pedo, carnales, este, como ven, voy a jugar con un 5-4-1, muy defensivo, el primer tiempo me gusta jugarlo así, defensivamente, con 5 defensas, 4 medios y un delantero, ya cuando se viene, este, el segundo tiempo, me gusta jugar con un 4-3-3, con 3 delanteros, con los delanteros frescos, esto, como van a ver, voy a sacar al Alexandre Pato, al brasileño, y voy a sacar también al Ibrahimović, que es el jugador a seguir de este equipo, pero bueno, aquí como ven, miren, aquí tengo mis relevos de lujo, Ibrahimović, Robinho, Alexandre Pato, con 84-84-84, nada más para hacer los relevos, y ahí se arma Shida, van a ver, primero, como digo, me gusta jugar defensivamente para alcanzar al otro equipo, porque la verdad, es muy acelerado, este, ando corriendo por toda la cancha, y pues ya cuando se llega a la segunda parte del juego, ya es donde me empiezan a, a meter los goles, y por eso el primer, como digo, el primer tiempo, trato de jugarlo lo más tranquilo que pueda, y pues ya, como digo, en el segundo tiempo, ya es otra historia, este, otra cosa, el video más visto de FIFA, es el tercero, creo que ya es el segundo más visto de Gameplay Mexicano, ya va para 11.000 visitas, este, y fue una final de la Copa EA, que es la segunda copa más chafa del FIFA, porque primero está la Copa Premier, que son los que lo juegan la primera y la segunda división, luego viene la Copa Continental, que son de la tercera a la quinta división, luego viene la Copa EA, la que gané yo, que es de la sexta a la octava, y luego ahí viene el escudo EA, que es la novena y la décima, pero bueno, el caso de este video, es que recibió mucha crítica, porque era bien maletón, y pues es la verdad, o sea, eran los primeros días del FIFA, ya tenía mucho que no jugaba a los FIFA, y pues lo voy a admitir, o sea, sí recibió mucha crítica, pero pues aquí como ven ya, últimamente, lo que será que la última semana, ¡ah, pendejo! Pinche exidor de mierda, lo que es la última semana, he estado jugando mucha, mucho, mucha, he estado jugando mucho FIFA, es prácticamente lo que juego, puro FIFA, este, ya no juego Man en Warfare 3, ya, ya me, como que ya me aburrió, y eso se debe a que, si no prestigio, no me entretengo, no sé por qué, pero al parecer los prestigios ya salieron, probablemente con el tema de este video, los prestigios ya habrán salido, los otros cinco que van a agregar, pues ya voy a volver a darle al Man en Warfare 3, y bueno, ¿a qué viene esto del Man en Warfare 3? que, si es que estos cinco prestigios, si es real esta información, ¡no! ¿qué mierda esto va haciendo? Si esta información es real, haré una serie en mi canal llamada Rumbo al Prestigio, Prestigio, en la cual documente grave en vivo cada partida de un Prestigio, que probablemente sea el Prestigio 16, este, ahí para que vean las buenas, las malas, no, más bien, las malas, las peores, las fatales, porque buenas, va a ser muy difícil que vean las buenas, pero bueno, ¿por qué he estado jugando FIFA últimamente? Este, porque, ya hay mucho Call of Duty en internet, hay mucho, hay mucho Call of Duty, ya hay muchos referentes de Call of Duty, y hay muy poco FIFA, este, y si, se da tan fácil y sencillo que subir FIFA a lo estúpido, pero pues sin nada de habilidad, este, ¡ah, pendejo! Uy, este, y quiero ser un referente para los FIFA, quiero que la gente, cuando se ponga a ver un video de FIFA, encuentre un video mío, este, y aprenda algo, porque es sencillo hacer un video, jugar de la mierda, tirar mierda, o cualquier estupidez, es fácil hacer eso, ¿por qué lo digo? ¿por qué lo he hecho millones de veces? Es tan fácil hacer eso, y pues como digo, ya quiero ser un referente del FIFA, probablemente ahorita ya es muy tarde para el FIFA 12, pero cuando salga el FIFA 13, quiero ser la primer referencia a la cual las personas, la gente que juega FIFA, venga a ver, pero para eso también falta mucho, para ser un super jugador de FIFA también falta mucho, yo también estoy diciendo que soy mejor, que soy el mejor, que soy buenísimo, pero ya me defiendo, este, en aquel video que hice, hace ya, ¿qué será? medio año, probablemente si hubiera jugado contigo, me hubieras puesto una arrastrada, si te dices llamar bueno, pues ahorita si eres bueno, probablemente si nos demos un buen tirillo, este, ¿qué otra cosa les iba a mencionar? clubes pro, quiero hacer un club pro, pero no sé cómo hacerle para organizarme, porque ya tengo el clan de GPMX en Call of Duty, y va a ser un pedote, hacer este, como quien dice, otro equipo aquí en el FIFA, este, así que, si quieren un club pro, si no tienen un club pro, díganme ustedes, a ver, ya dependiendo de si mucha gente quiere entrar, este, pues ya, ya probablemente pueda ser ahí una excepción y, y hacer el club, que la verdad no me interesa tanto, o sea, porque no me llama la atención, pero yo digo que si estaría bueno para convivir con la gente que me ve, creo que sería lo ideal, ¿no? pero bueno, carnales, ya he hablado mucho, me estoy desconcentrando mucho, para ver qué pedo, y también tengo curiosidad, aquellos que juegan FIFA, este, qué división son, hijo de perra, si me pueden poner nomás, si no quieren escribir nada, nomás pongan, uno, dos, o sea, nomás una tecla, es lo que tienen que escribir, nomás tengo curiosidad, quiero ver a ver, la gente que juega FIFA, a ver en este, en qué división están, pero pues, esa ya es otra historia, carnal, así que nomás eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, así de fácil y sencillo, a la mierda, y a la, ¿qué les dije? ¿todo mundo juega con Madrid o Barcelona? y le estoy cagando mucho, no me estoy concentrando, todo mundo juega con Madrid y Barcelona, y pues no, bueno, ya, no mames, o sea, yo también juego siempre con Milán, pero pues, como digo, o sea, eso me demuestra, cuando juegas con Barcelona o Real Madrid, me demuestra que eres un pinche marica que, que no puede ganar con otro equipo, y sí, probablemente entonces llegas de mí de que, ah, eres un marica que nomás gana con el Milán, pero pues vamos, veanlo de esta manera, Milán no es tan poderoso como el Barcelona, o el Real Madrid, me extraña que no agarren a España, si no me equivoco, es el equipo, este, más poderoso desde el FIFA, este, corréjenme si estoy mal, que se pueda jugar online, porque no sé si aquí están esas madres que los mejores del mundo y los clásicos, este, ya la verdad no sé ni qué pedo con este FIFA, ya muy cambiado, a pesar de que últimamente lo he jugado mucho, no me he puesto a investigar muy bien sobre cada, cada cosa que hay aquí en el FIFA, este, todos modos creo que ahí tengo un video tutorial que hice sobre los modos de juego, me pongo a verlo, y no sé, no está muy bien explicado, pero a pesar de eso sigue recibiendo visitas, es que lo que les digo, o sea, probablemente si hubiera hecho el mejor video de, de tips de Mario & Warfare 3, este, no hubiera, no, no tendría tantas visitas, ¿por qué? porque como digo, hay muchos referentes del Mario & Warfare 3, y es muy difícil, este, que tu video, por más fregón que sea, o sea, y estoy hablando nomás de un video en general, no estoy hablando de un canal completo, por más fregón que sea tu video de Mario & Warfare 3, este, va a ser muy difícil, que hoy en día, con tanta gente más arriba que gameplay mexicano, y, ya más conocidos, ya siendo referentes, va a ser, va a ser, es casi imposible que tu video salga adelante así, así de pelada, y como digo, FIFA son pocos, y yo sé que mucha gente lo juega, yo sé que millones de personas lo juegan, probablemente no todos esos millones sean, este, mexicanos, o, o latinos, o españoles, sé que hay mucha gente que no es, pero, pero repito, muy poca gente, y estoy incluyendo todas las nacionalidades, que hablan español, este, sube FIFA, si acaso ha de ver como unos que, unas 10 comentaristas, que tengan en sus videos, hámonos ligeramente, 10 mil visitas en sus videos, si no me equivoco, el que más tiene, visitas en los videos de FIFA, es el Chihuahua, pero pues ya sabemos que Chihuahua, ya, ya tiene sus, cuántos serán, 80 mil suscriptores, no sé cuántos tiene la verdad, 100 mil, no sé cuántos tenga, pero pues, o sea, ya, ya si, si nos damos más bajos, ya es muy difícil encontrar, videos de FIFA tan vistos, pero bueno, ya me aventé medio tiempo, hablando acá del rey del FIFA, ya, ahí wey, pero bueno, espero que se haya entretenido, con esa mini plática, y como ven, aquí es donde cambio mi formación, la personalizo, como que en ese juego, con un 5, 2, 3, porque como ven, ahí mi, mi otro medio, está, está más abajo, aquí arriba, este, pero a ver, qué pedo aquí, aquí más sacamos, aquí Lani, y, Casano, nada más déjenme acomodar, esta madre aquí, Robinho, a la izquierda, y el otro puñetas, a la derecha, el pato, Boteng, no, Bambome, ahí está pues, ok carnal, así hay que concentrarnos, este, tenemos que empezar la temporada, con todo, para hacer esta serie, lo más corta posible, porque las series largas, si aburren, por más fregona, que sea la serie, se aburre, wey, a ver, vamos pues, ahora si empieza, a la pinche masacre, puto, puta canuta, ahora si, este wey, me lo va a violar, es lo que hago en el primer tiempo, en el primer tiempo, como quien dice lo que hago, nomás, se asusta muy mamón, pero lo que hago, es analizar al contrincante, pero como vieron, no atacaba mucho, o sea, más bien estaba defendiendo, no atacaba mucho, y aquí como ya tengo, mis tres delanteros, ya voy a estar atacando más, este, ya me di cuenta, que este wey no, pues si, la caga mucho, no sé que hace, en la tercera división, la verdad no, y a veces si me saco de onda, o sea, no sé si, si en verdad, te pongan contra personas, de tu división, cuando estás jugando temporadas, o puede haber veces, que te pongan contra personas, que ni al caso, de tu división, la verdad, no estoy seguro de eso, me imagino, que lo lógico, tiene que ser con personas, de tu división, pero la verdad, desconozco, así que si, si es así, de que te ponen a veces, contra otros contrincantes, de otras divisiones, díganmelo en un comentario, para de esta manera saber, pero a ver, que onda, a ver, a ver, a ver, a huevo, a la pela, y si, juego con manual, manual, perdón, automático, la verdad, manual se me hace muy difícil, pero si, estoy consciente, de que jugando manual, esta madre, es demasiado fácil, o sea, tendría mucha ventaja, si es que me logro acostumbrar, a la manual, pero la verdad, me da hueva, me da flojera, me da flojera, aprender, porque ya desde tantos años, de jugar FIFA, jugando siempre en automático, semautomático, como se llame, este, la verdad, si es muy difícil, agarrarlo, lo manual, ay wey, ya estúpido, es lo que le digo, este wey también estúpido, Ibrahimovic, ah, mierda, ok, wey, a ver, a ver qué pedido, dependiendo de esta serie, como vaya, a ver si me aviento, una copa, premier, voy a intentar subir a la segunda, fuck, para, echarme una copia, a ver qué onda, sé que, no eres, mira nomás, mira nomás, wey, como me caga, que el Ibrahimovic, agarre la pelota, si no está cerca del área, porque no se van a dar el centro, pinches delanteros, mierdas, ah wey, esta mea ya tengo que ganarla, wey, tengo que empezar la temporada, con el pie derecho, a ver, y, y me da más coraje aún, cuando estoy viendo el partido, cuando estoy jugando el partido, y sé que el otro wey no trae, y no puedo ganar, lo que más coraje me da, este wey no más, puro centro, puro centro, no más por la banda, como están viendo, voy a tener que tener cuidado en las bandas, porque lo único que hace este wey, por la banda, por la banda, y ya, yo por lo regular, intento jugar por todo el campo, intento mover mis piezas, ah fuck, pinche pique de mierda, dásela ya wey, Ibra, Ibra, pared, Robiño, Ibra, oh, y que estoy haciendo, cabrón, no, esa fue cagadota, eh, tenía para hacer lo que quisiera, podía acomodarme, colocarla, y no, wey, se la di mejor al portero en las manos, no, vete a la mierda, ay wey, bueno, cuánto me queda, 17 minutos, vamos Ibra, Ibra, pinche Ibra, Ibra, recupera, ay wey, la estoy cagando mucho, ya los escucho wey, criticándome, no vales verga wey, no, no te mereces ser de la tercera división, ya los escucho cabrón, ya los escucho, fuck, eso hoy nomás va por las bandas, tiene todo el medio campo libre, nomás por las bandas, Ibra, 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 sombrerito, ay wey, lo hice muy tarde, cabrón, si lo hubiera hecho antes wey, de otras toro y haberas sido, pinche Robinho, córrele cabrón, pinche negro de mierda, no lo dije en forma de ofensa, no quiero que empiecen de trolls wey, que coño estás haciendo, tío, joder, no wey, la estoy cagando cabrón, no wey, si no meto esa, no va a meter ninguna, ay, 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 cinco minutos, no, 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 ¿qué estás haciendo Chema? No seas mamón wey, y así quieres ser referente, vete a la mierda, ok, ok, la última, la última, la última, ese wey, ¿qué wey? ¿vieron cómo se dobló? No, no puede ser cabrón, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no sé que si se mete el gol, se acaba la serie, nooo, mierda, la última, la última, ahora sí la última, la última, nooo, no la pierdas ahí, bueno, mira, ¿todavía sigue? no wey, no, me mete el gol, se acabó, ay, cómo me da coraje, que estos putos, que no traen nada, me empaten, bueno, carnales, ese fue el primer episodio, díganme, ¿qué les pareció esto? ahorita le voy a dar el otro, ahorita ya, inmediatamente, pero pues bueno, estamos, carnales, chido.